¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento, Dios! Se va a reunir el jurado para ver quién es el primer, primeros o primeras semifinalistas de esta noche. ¿Quién pasará? No me enganché las sillas con la lana nada más, por favor. Ahí se da vuelta. Ahí están reunidos, será una votación unánime. Pero por otro lado, es, es, no, la chica. ¿Quién pasará? ¿Será la banda bajo el búnker? ¿Será nuestra acróbata Julieta? ¿Será el ilusionista Matus? ¿O será el cantante Jonathan? Uno de ellos pasa a la semifinal, ahora, antes de arrancar con la segunda tanda. ¡Qué nervios! Se abrazaron todos. ¿Qué dice el jurado? ¿Hay alguna definición, Joaquín? Sí, que nos, que no, que renunciamos los cuatro. Quería ver si la verdad que se estaban abrazando todos. No, hoy renunciamos, así que fíjate quién va a decidir. Está muy complicada para hacer la situación. No, no, de las noches, de las noches más complicadas. De las noches más complicadas. ¿Hay definición? Hay definición. Hay definición. Entonces, momento de la verdad. Ahí viene, Joaquín. André, Joaquín, antes de que se te desarme el... Ah, qué divina. Antes de que alguien te lo pise. ¿Sabés por qué me he vestido billo de lana, no? ¿Por qué? Para ver si juegas conmigo algún gatito. Cuidado que no te agarre y te desenrieda toda la lana, ¿eh? Mucha suerte, chicos. A mí me gustó lo que hicieron todos muchos. A nosotros también. A todos. Pero ahora sí ha llegado el momento de la definición. Quien pasa a semifinales será bajo el búnker ¿Será Julieta? ¿Será el mago Matus? ¿O será el cantante Jonathan? A semifinal. ¿Pasa? ¡El mago Matus! ¡Felicitaciones! Gracias, Bajo el Búnker. Gracias, Julieta, hermosa. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Gracias, Jonathan. Estuviste impecable. Gracias a todos. Mago, vete. Matus, ven pa' aquí. Se abraza. Me encanta igual este cariño. Matías. Acá está. ¿Qué se siente? No, contento. Venga, venga. Felices, felices. Realmente, ¿qué ni...? Yo no puedo creer el nivel, el resto de los participantes y la verdad que todos se merecen estar, pasar, estar en este lugar, pero debe ser muy difícil para el jurado tomar la decisión de que uno de los cuatro tenga que pasar. Bueno, nosotros estamos felices, contentos y agradecidos. Primero semifinalista de esta noche y ahora ya vamos rumbo a conocer quién será el segundo.